Sí, este año tenemos muchas actividades, por ejemplo aquí en el área de San Miguelito es un área muy valiosa para nosotros, estamos haciendo proyectos aquí, por ejemplo, escuelas de folclore, trabajando con jóvenes y adultos, también trabajando acompañado de la mano con las autoridades locales, el alcalde, apoyándolo en diferentes actividades, promoviendo la cultura e impactando a la comunidad. Aquí, por ejemplo, en el área de San Miguelito, hay diferentes áreas donde son áreas peligrosas y estamos trabajando para ayudarlas a esas áreas, también para trabajar en el tema de inclusión y una variedad sin número de proyectos. Estamos vislumbrando que para el futuro podamos tener más apoyo aquí en el distrito de San Miguelito. Oiga, viceministro, me agrada mucho la relación que tiene el Ministerio de Cultura con otras entidades, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Hace poco conversamos con una profesora que tiene una coral poética del Alfredo Cantón. Esa relación entre los ministerios es importantísima para ustedes. Sí, wow, la verdad que sí. Desde el Ministerio de Educación, el antiguo INAC y ahora el Ministerio de Cultura estamos muy relacionados. La verdad, nuestro sueño es crear más artista, nuestra visión hacia el futuro es fundamentar la cultura aquí en Panamá. Por ejemplo, aquí en Panamá hace muchos años estaba la cultura, por decirlo así, inactiva, dormida. Queremos fortalecerla para que se desarrolle. Muchas de las cosas culturales se habían perdido. No se sabía qué se hacía, no había folclor, no existían temas de cultura. Ahora lo estamos fortaleciendo y le estamos dando amplia difusión. ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura se están llevando programas y proyectos. Por ejemplo, se ha creado la ley que crea el Ministerio de Cultura, se está trabajando también con la Ley de Cultura General. También me tocó ir hace un par de días a hacer una visita a la pintada, la ruta, el sombrero pintado. Me gustó mucho porque está involucrado en este caso el Ministerio de Cultura y la ATP. Mirar hacia allá también es importante, viceministro. Sí, excelente. Es un buen punto. En el Ministerio de Cultura estamos trabajando de conjunto con los temas de turismo. Dentro del Ministerio de Cultura hay una estructura para que podamos trabajar los temas internacionales. El Ministerio de Cultura está siendo muy exigente para fundamentar los temas de cultura, también los temas de accesibilidad, de que en todos los lugares puedan las personas acercarse a este lugar. Queremos que el 100% de las personas puedan asistir y que todas puedan asistir a los temas y que incluso exista inclusión. Aquí en el área de Panamá, en el país, existen alrededor de 500.000 personas con discapacidad, que son difíciles la accesibilidad. Queremos romper esta barrera y ser cultura inclusiva. Por último, un llamado a los padres de familia, porque hablando nuevamente del tema de las escuelas, qué bonito es cuando a través del Ministerio de Cultura, por ejemplo, ese joven que dio sus horas de clase, después se activa en algún aspecto como teatro, música, esa relación, decirle ese mensaje al padre de familia, que lo mantenga en el plantel para poder tener ese aspecto cultural en sus vidas. Sí, es muy importante este tema de la educación. El tema de la educación va muy de la mano con lo que es la cultura. Por ejemplo, la visión que tenemos de los niños y de la escuela es que normalmente terminan sus clases y se van a sus hogares para ver televisión, jugar con sus celulares, pero queremos hacer espacio para que ellos puedan ahí disfrutar y aprender temas culturales para fortalecer los aspectos culturales. ¿Qué hace la cultura? La cultura va a permitir que en el futuro exista un cambio. Debemos fundamentar y trabajar para que logremos éxito y que logremos ese cambio aquí en Panamá. Nuestra responsabilidad es difundir la cultura. Debemos hacer también cultura inclusiva. Viceministro, aunque caiga el agua, seguimos adelante. Nosotros acá en Certeve y ustedes a través del ministerio. Gracias, gracias. ¿Qué significa la lluvia? Significa felicidad, buen trabajo. La cultura, se está bendiciendo la cultura. Gracias que sí, y hay que decirlo. Ni la lluvia, ni el sol, ni nada. Va a impedir que hagamos nuestro trabajo importante con el viceministro que dice eso. De la inclusión también es parte de todos los panameños. Conocemos a alguien que tiene algún tipo de discapacidad o capacidad especial. Y gracias a estos viceministros por Eva de que se puede echar para adelante.